hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal que me recomendaron a tradenay bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí voy a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no los conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando cada canal es necesario hacer un análisis previo del canal es decir conocer cuánto tiempo tienen subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares qué tan activo y qué tipos de vídeos están subiendo a su canal y con base en la información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero pueden estar generando al día de hoy aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación antes de iniciar les quiero recordar que la intención de hacer este tipo de vídeos es que con ellos se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube puede ser un negocio bastante rentable para todos y cada uno de ustedes vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este canal y como pueden apreciar su primer vídeo lo subieron apenas hace un año y al día de hoy tiene más de 22 mil visualizaciones el segundo con más de 20 mil el tercero con más de 33 mil y su cuarto vídeo con más de 42 mil visualizaciones todos estos vídeos tienen un año que lo subieron es decir tienen en promedio un año subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal y como pueden apreciar su vídeo más reciente lo subieron hace 7 días y ya tiene más de 22 mil visualizaciones el segundo más reciente hace 10 días hace más bien nueve días con más de 10 mil visualizaciones el tercero más reciente hace dos semanas con más de 51 mil y su cuarto vídeo más reciente hace un mes con más de 81 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en dos meses han subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares y su vídeo más popular tiene siete meses que lo subieron y al día de hoy tiene más de dos millones de reproducciones el segundo más popular con más de 490 mil el tercero con más de 375 mil es su cuarto vídeo más popular con más de 304 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante interesante y bastante popular ahora vamos a conocer si están subiendo vídeos cortos a su canal y como pueden ver también están subiendo vídeos cortos sin embargo les comento que los vídeos cortos prácticamente no monetizan esto lo voy a tomar en consideración al momento de hacer el cálculo ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen en general del canal por ejemplo nos dice que al día de hoy tienen en total 166 vídeos disponibles 152 mil suscriptores más de 11 millones de reproducciones en total que el canal se creó en república dominicana el 13 de febrero del 2022 que se encuentra en el ranking número 390 en república dominicana y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 50% más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 3000 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y también como todo canal han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 5.7% más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días superan las 400 mil visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero pueden estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo que voy a hacer a continuación no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver voy a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo voy a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 400 este dato lo voy a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 200 este dato lo voy a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y también recuerden que el cpm va a depender de varios factores pero principalmente en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores si obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones es por ello que en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos por ejemplo este vídeo me está generando 4.13 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas este otro me está generando 5.36 6.73 7.56 8.96 9.67 y por si fuera poco este último vídeo me está generando 12.60 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas como pueden ver y como les acabo de mostrar y de comprobar el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión tomando en consideración el tipo de contenido y el análisis que acabamos de realizar solamente lo voy a multiplicar por un cpm mínimo promedio de 4.5 dólares por cada mil y nos da un total de 901 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal al mes por tener más de 400 mil visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal si tuviera el cpm más bajo serían como mínimo 100 dólares y como máximo podrían generar hasta mil 600 dólares y como pueden ver con un cpm promedio de 4.5 dólares por cada mil según mis cálculos podrían estar generando alrededor de 900 dólares al mes lo voy a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos este canal podría estar generando al mes alrededor de más de 15 mil 529 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este interesante canal pueda estar generando al mes alrededor de más de 900 dólares o bien alrededor de más de 15 mil 500 pesos mexicanos aunque recuerden y les reitero que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo los invito a que consideren suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo